Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay del Rocket League voy a hacer un par de partidas, vamos a ver que tal se nos da en competitivo, he de decir que ayer hice varias partidas hice una sola tirada de grabación como 4 partidas o así, y no se grabó ni el sonido del juego, ni mi voz, era una pena porque aunque gané 2 partidos otros 2 los perdí, participé muchísimo una de las cosas que me llamó la atención fue meter un gol en el primer toque de un partido, comienza el partido voy a por la pelota y la pelota entra de un solo golpe que pena que no se grabó bueno, vamos a ver que tal se nos da hoy un par de partidos y comenzaremos dentro de poco bien, y creo que estamos listos todos como dije, vamos a ver que tal se nos da hoy no defiendo, ahora no defiendo pero me voy por ese lado ajá uy, 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 uy que mal nuestra defensa ha estado mal ha estado muy, muy mal vamos pa'lante vamos Alex, uy mal, Dariman ven a ven a ven a porque quería darle con un poquito de efecto oh, ven, ven, ven quería darle con un poquito de efecto y se me salió para el otro lado no uff mis compis mis compis vale, ahí apareció uno venga al centro uy me he tocado pero no salió suficientemente hacia allá bueno, lo importante en una partida uff participar ayudar al equipo es un juego de equipo uff y lo importante es ayudar al equipo un consejo que doy porque a mí me pasa mucho no te aferres a por el gol como siempre se consigue gol eh, gol a veces lo más importante es ayudar al equipo bienestar defendiendo haciendo centros y a veces una pelota alocada uy ves una pelota alocada puede puede entrar ¿qué me refiero a una pelota alocada? que esto es un caos tú haces un centro y de repente entre ellos mismos sin querer meten el autogol a veces también te ayuda el equipo o ayudar al equipo es estorbar al contrario si estorba al contrario no va a poder chutar pero como digo es una lotería porque a veces tú despejas la pelota estás jugando bien y metes un autogol sin querer uy lo importante es ayudar al equipo tocar la pelota por supuesto yo fallo mucho yo soy un novato uy vamos llévatela uy muy rápido muy rápido uy menos 0-0 Dios mío somos todos malos son todos de mi nivel quizás son menos malos que yo mira esa hay enra oh menos mal quizás sean menos malos que yo menos malos que yo yo soy muy malo estoy aprendiendo a jugar uy en el caos a veces puede conseguir una salida vamos a ver bien un centrito uy que pena fue un buen centro vamos 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 uy me la quito ya yo salté en el aire se me dan muy mal las paredes hasta que yo no pueda dominarlas a mi se me da un fatal sé subirme sé correr en ella pero ve ahí menos mal que salté vamos adelante participar es importante los centros son importantes de todos te da puntos entonces entró el primer toque uy uy mira ay le di mal le di mal bien se ha entrado esa le di mal qué pena el punto es de 80 puntos uy vamos 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 uy qué pena qué pena qué pena nos estábamos cerca ahí ves estorbe un poco sin faltarte también bien uy lo tengo tengo bien no 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 lo vi que venía de frente con toda la velocidad menos mal que son tan malos como yo increíble vamos 0-0 no 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 despejamos un poco por si acaso por si acaso bien vamos llévatela llévatela volar es difícil ayer jugando como jugué bastante hice varios vuelos y toqué la pelota y todo en el aire que siendo nuevo eso es muy difícil uy no quítala 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 no no en el último segundo vale gracias bien 0-0 en el tiempo reglamentario pero vamos a ver qué tal se nos da ver si podemos ganar y así yo puedo ayudar que es lo importante a ver la pared estorbe un poco que bien que el compilado me dio porque sigo para dentro mira este Dios mío bien 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 confío a tener un buen centro pero no la paro no 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 soy a ver si la toco ahí un poquito estorbamos uy la toqué mal no menos mal que mi compilaba ahí esto ves ves si hay que chocarles si lo puedes ayudar de otra manera no pero bueno ha sido un partidazo si no sé al final me quiero igual todos malos todos de mi nivel solo bueno pero todos de mi nivel bueno vamos a ver qué tal se nos da en el próximo partido este es el campo de Japón es grandísimo vamos a ver qué tal se nos da incluso jugando con estos compañeros a ver qué qué tal juegan uy no uy qué bien qué buena salvada cómo se pone buena salvada con el mando por mucho bien dos salvadas excelentes estoy buscando con el mando cómo se responde buena salvada bueno es igual voy a flotarse acá es una pasada de estadio uy otra vez la salvarán sí qué buenos son estos compañeros es gigante el campo es gigante tarda mucho tiempo en llegar adelante o atrás bien reír lo he hecho un poquito para bueno para ninguna parte lo freneé un poco bien vamos vamos buen remate ahí a ver si mis compis pueden hacer algo voy a empezar a armar aquí un poquito me quité el turbo que también es importante que tal vez le dé el turbo a ellos toma reventarles qué pena hay mucho caos a ver si el caos te puede beneficiar o perjudicar o sea es bueno siempre tirar centros si puedes claro no es que sea fácil no es que todo el tiempo vas a estar centrando uy si me ha tocado yo iba a ser un buen centro ahí porque entre el caos ellos mismos pueden meter un autogol como lo puedes meter tú también los míos juegan muy bien mis compañeros si es malo bueno no es peligro vamos a tirarlo un poco hacia allá a veces también es bueno cambiarle la la trayectoria a la pelota porque como tú vienes a por ella ellos también vienen a por ella y le cambias la trayectoria y ya se pierden un poco son segundos que se pueden que pena muy mal le vi le vi muy mal bien 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 vamos adelante vamos a combinar le quitaron el turbo defensa defensa ven 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 vámonos quíratela ven matela siéntramela bien todos queremos meter el gol pero no es que yo estoy obsesionado con el gol sino es entrar es participar de todo ayudar para mí es ayudar para mí es ayudar venza con el gol o parándola o bien un centro especial mira en el momento llevo cero puntos ¿no? cero puntos es increíble no he hecho nada cero cero el primer partido que jugué perdimos empezamos cero cero y seguimos cero cero y luego perdimos con un gol bien vamos a cambiar un poco de la trayectoria bien el centro bien no ahora sí en el centro no en el centro en el centro gol mira cero puntos increíble ya ves que nos vuelve tan mal pero es que estamos tratando de ayudar un poco no me meter el gol pero si voy a hacer puntitos ¿no? por lo menos centros o algo queda un minuto para hacer puntos venga ahora que vamos ganando es importante ayudar al equipo vamos a ir con la pelota que ellos no la toquen o que la toquen lo menos posible otro gol beneficia pero es difícil pero ya lo vimos el jugador también es bastante bien uy uy no 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 bien salimos de ella bien no fue mal fue mal el golpeo ahí con alguien y salió como un centro hacia ellos uy no se empató pero mal venga venga Alex hemos ganado el primero lo perdimos como visteis pero este y sin mi ayuda porque 0 puntos amo 10 vale pero bueno que me pone a mi agresivo bueno señores espero que te haya gustado he participado poco pero bueno creo que estoy jugando un poquito mejor he participado estoy en bron seguro que es bastante malo pero bueno voy subiendo poco a poco espero que te haya gustado dale un like coméntalo para que yo te pueda leer tu comentario y responderte si lo estás jugando si quieres jugar conmigo también es importante e incluso compártelo para que otras personas puedan disfrutar de lo que tú de lo que tú has disfrutado nos vemos en un próximo gameplay y hasta la próxima chao gente chau 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 chau